El detective, episodio 2. El detective Lucas estaba sentado en el cómodo asiento de su auto, fumaba con alelamiento un puro para lidiar con los nervios y las preocupaciones, mientras conducía por la carretera. Era una noche de luna, tan brillante que incluso sus ojos oscuros, casi siempre vacíos, brillaban. De repente, con un rostro tranquilo, dejó escapar una carcajada sonora y animada que arrasó con todas las preocupaciones. Parecía estar disfrutando de una broma privada, que quizás solo el comprendía. Después de conducir durante unos minutos, el detective se miró en el espejo y pensó, ja, me han creído otra vez. Todos pensando que soy ese detective tan recto y honesto, mientras que en realidad soy el verdadero asesino, se rió de nuevo con cinismo y descaro. Qué fácil ha sido engañarlos a todos gracias a mi gemelo, Lucas. ¿Quién podría imaginar que soy el verdadero Jack? Más tarde, después de una hora de viaje, logró llegar a unas bodegas abandonadas de la ciudad. Este era un sitio industrial, cuya ubicación geográfica hacía casi imposible la existencia de vecinos en varios kilómetros. Desde que las fábricas quebraron, solo quedaban enormes estructuras metálicas y contenedores de transporte que eran usados como oficinas móviles. Había chatarra por doquier, al igual que autos inservibles amontonados un lado. Los matorrales crecieron como selva. Jack se bajó del coche y encendió la linterna de su teléfono móvil. Cuando abrió la puerta de una oficina abandonada, su hermano Lucas estaba sentado en una silla en la oscuridad, con las manos atadas a la espalda y la boca amordazada. No se parecía en nada a él, dadas las circunstancias, labios secos, ojeras, barba y bigote que no se afeitaba desde hacía más de una semana, ese era el tiempo que lleva allí. Cuando el verdadero Lucas vio a Jack entrar por la puerta, lo miró con desesperación y rabia. Jack, por otro lado, entró en la habitación con una sonrisa descarada que rayaba en lo maníaco. Hola, hermano, le dijo al entrar, ¿cómo estás? Lucas intentó hablar, pero solo emitió un gemido ahogado por la mordaza. Disculpa, no te entiendo, dijo el falso detective, pero no te preocupes, pronto todo esto habrá terminado. Jack se acercó a Lucas y le quitó la mordaza. Ahora sí, habla con claridad. ¿Qué querías decirme? ¿Cómo te atreves a hacerme esto, Jack? Gruñó Lucas furioso. Porque necesito tu ayuda, Lucas. Verás, yo soy ese asesino que llevas meses buscando. Tú eres el detective y yo el criminal. ¿No lo entiendes? Quiero tu identidad porque mientras me haga pasar por ti, nadie sospechará. ¿Estás loco? Lo insultó Lucas. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿En qué momento te convertiste en este monstruo? ¿Qué ingenuo eres, Lucas? Dijo Jack. Tú y yo somos gemelos, somos idénticos como dos gotas de agua, pero a la vez muy diferentes. Nuestra madre siempre se ocupó de que así fuera. Siempre se aseguró de que me quedara claro que tú eras el favorito. En cambio yo, yo era el bicho raro, el extraño, el solitario. La comprendo, muy en el fondo de su alma, siempre fue consciente de que yo soy el villano. ¿De qué estás hablando? Te lo diré, dijo Jack. Mi madre siempre supo que tu perro no se ahogó solo en la piscina cuando éramos pequeños, en realidad, yo lo maté. Incluso, fui yo quien te bañó con gasolina mientras dormías. De no ser porque ella llegó un minuto antes, te habría encendido fuego con una caja de cerillos. ¿Qué? No puedo creerlo, tartamudeó Lucas. Eso no es todo, también maté los patos de la abuela, continuó diciendo Jack. Eres un monstruo, gritó Lucas. Sí, tienes razón, porque solo un monstruo visitaría a su madre en la clínica y le retiraría el oxígeno para que se muera. No, gritó Lucas, no te atrevas a visitar a mi mamá a la clínica. ¿Quieres ver que sí puedo hacerlo? Habló con voz retadora. No, continuó gritando Lucas. No lo hagas. Calma, es un paso a la vez, hermano, un paso a la vez. ¿Y ahora qué harás conmigo? ¿Me matarás? Preguntó Lucas, resignado. Oh, no, Lucas. Yo no soy tan descuidado. No me doy el lujo de cometer errores. De momento te necesito con vida, cuando llegue el momento, ya veremos. No lo permitiré, Jack. Voy a escapar de aquí y voy a detenerte. Buena suerte con eso, Lucas, dijo Jack a carcajada, caminando hacia la puerta. Por cierto, Jane es una buena actriz, siguió el guión como se lo indiqué. Si me disculpas, tengo una cita en la clínica. Inesperadamente ocurrió lo inimaginable, Lucas retomó la compostura y se rió de su hermano. ¿Tan seguro estás de que Jane siguió el guión al pie de la letra? Confundido, Jack dio media vuelta cuando estaba a punto de abrir la puerta para salir. Un frío sudor le bajó por la nuca, el corazón se le aceleró y las manos le temblaron. ¿De qué hablas? Interrogó. Para ese momento, ya las orejas le ardían del coraje que sentía por el comentario de Lucas. Aunque Jack sabía que era casi imposible que Jane lo hubiera traicionado, la sensación de cobardía lo aturdió. Ella y él tenían un pacto secreto que nadie más sabía. Sí, Jack, te pregunté si estás seguro de la lealtad de Jane. Claro que lo estoy, yo nunca fallo en mis planes, aseguró con confianza, no obstante, la incertidumbre lo agobiaba. Sentía que estaba caminando en terreno pantanoso. Bueno, en ese caso te invito a que abras la puerta y salgas. Después de todo, tus planes nunca fallan, no. Lo retó Lucas. Jack caminó y abrió la puerta. Cuando lo hizo, dos enormes reflectores le alumbraron en la cara, cegándole la vista por la intensidad de la luz. Posteriormente, se encendieron todas las luces de la fábrica y quedaron al descubierto las patrullas. Al cubrirse los ojos con las manos para ver con claridad, observó la pistola que le apuntaba en la frente. Y ahora, ¿cuál es tu siguiente paso, Jack? Preguntó Jane. Continuará. No te pierdas el próximo capítulo.